¡Queremos la calle! ¡A los niños de Vietnam! ¡No, no, no basta rezar! ¡Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz! ¡No, no, no! El hombre por el hombre y exista desigualdad! ¡No, no, no basta rezar! ¡Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz! ¡Queremos la calle! ¡Queremos la calle! ¡Queremos la calle! ¡Queremos la calle y no va a haber candela! ¡Queremos la calle y no va a haber candela!